Música Sube me abrió las puertas. Contaba con experiencia laboral, pero necesitaba un título universitario para seguir creciendo. Sube me permitió estudiar y trabajar al mismo tiempo. Estoy en el camino del éxito. Programa de formación para adultos. Inscripciones abiertas. Universidad César Vallejo. Música Pablo necesitará millones de palabras para explicar esto. Por eso se cambió a Vitel. Y ahora puede hablar ilimitado a cualquier operador por solo 89 soles 90. También tiene 5 gigas de internet. ¡Cámbiate a Vitel! Además, te regalamos 3 camionetas RAV4. Para participar, obtén tus códigos recargando desde 5 soles o pagando puntual tus planes. Más códigos, más opciones de ganar. Vitel, telefonía móvil para todos. Lo que vas a escuchar no es un secreto. Una y mil veces te van a decir que no puedes, que es imposible o que ese trabajo no es para una chica. Te van a decir que no estudies tanto, que eso nunca viene en el examen, que no lo intentes y que ni siquiera postules a ese trabajo porque los mejores puestos solo con vara. Te lo van a decir, pero aquí no estamos para hacer lo que todos dicen. Estamos aquí para hacer la diferencia. Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. Examen de ganadores 21 de agosto. ¡Vuelve, vuelve, vuelve a Chiclayo! El mejor circo latinoamericano del espectacular Hermanos Fuentes Gasca de México. Véalo desde el 22 de julio en el Ex Molino de Piedra presentando nuevos espectáculos. Payasos, trapecistas suicidas, malabaristas. Desde México, el espectacular circo Hermanos Fuentes Gasca. No puedes dejarte verlo. Te esperamos. Inicio de clases 22 de agosto. Y regresamos aquí en tiempo extremo. ¡Qué divertida la nota! Y regresamos aquí en tiempo extremo. ¡Qué divertida la nota! Porque la gente lo pidió. Zona Deportiva se renueva por completo para salir a la cancha con más fuerza que nunca y para ganar el trofeo más importante, su confianza y preferencia. Zona Deportiva, con 12 años de vigencia, es el programa deportivo líder de la televisión en provincia. Estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, con una hora dedicada a lo mejor del deporte, especialmente al deporte local y regional. Gracias a ustedes, seguimos siendo esta opción distinta, de calidad, en la televisión deportiva regional. ¡Somos Zona Deportiva! Desde Chiclayo, capital de la amistad, UCB Satelital se ha convertido en el canal favorito de los ciudadanos. Desde las 6 de la mañana, Rocío Díaz y Elidadera les presentan las noticias que realmente interesan. Muy buenos días. Bienvenidos a UCB Noticias, primer edición. El profesionalismo de nuestros reporteros y la objetividad con la que abordan los temas de interés han marcado un hito en la información regional. El Ministerio Público archivó la denuncia por el delito de asociación ilícita para delinquir. Desde nuestros estudios centrales, ubicados en pleno corazón de la ciudad de Chiclayo, UCB Noticias, primer edición, tiene como uno de sus objetivos educar. Las mejores películas del cine independiente son presentadas y comentadas por los cinéfinos y especialistas César y Leidy. Bienvenidos al segmento del Cine Club de Lambayeque aquí en UCB Satelital. Nuestra segunda edición llega a la una de la tarde. Buenas tardes, es un gusto ingresar a sus hogares. Les saluda Elidadera. Enlaces en vivo desde el mismo lugar donde nace la noticia, entrevistas vía teléfono desde cualquier parte del Perú y la información que llega de nuestras filiales forman parte de un completo panorama del entorno noticioso en nuestro país. Los mejores consejos y tips llegan a nuestro bloque de salud. Además, lo increíble lo pone nuestra nota curiosa. Y si usted quiere conocer de toda la cultura y la costumbre de nuestro Perú, no se pierda nuestro bloque Lo Nuestro. UCB Noticias presenta Infringiendo la Ley. Segmento para concientizar a la ciudadanía a respetar las normas y leyes. Y es así que los transportistas burlan la ley, además de invadir las principales zonas prohibidas y líneas peatonales. La tercera edición de UCB Noticias llega a las 8 de la noche. Buenas noches, bienvenidos a la tercera edición de UCB Noticias. La tercera edición nos presenta el más completo resumen de las noticias de nuestra provincia. Los comerciantes ambulantes del Mercado Modelo siguen clamando por un nuevo centro de abastos. Con contenidos 100% originales y creativos. Además, la mejor información nacional e internacional. Con espacios pensados en quienes nos siguen día a día, UCB Noticias, tercera edición, nos pone al tanto del mundo de las finanzas con su secuencia de economía y nos ayuda a tener identidad con permanencia. Los amantes del deporte. Tiene una cita imperdible de 8 a 9 de la noche en la tercera edición de UCB Noticias. En nuestras tres ediciones, el público participa a través de las redes sociales. El Twitter, el Facebook, el YouTube y el WhatsApp son herramientas fundamentales para interactuar con los televidentes. Bajo el lema Periodismo Responsable, UCB Satelital se distingue por educar, orientar y construir ciudadanía cultivando valores y en la búsqueda de la verdad. UCB Satelital, Canal 45, Señal que avanza. Hola, soy Claudia Chiroque. Estás en UCB Satelital. Señal que avanza. ¿Qué tal? Bienvenidos a Café Expreso. Esta tarde vamos a cafetear para enterarnos de un proyecto muy importante que va a sacar a nuestra región adelante, va a permitir un crecimiento gigantesco y además puestos de trabajo. Es un proyecto muy ambicioso y se encuentra conmigo esta tarde y ha venido a tomarse un café el gerente general de la autoridad portuaria, el ingeniero Jorge Nakazaki. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y buenas tardes siempre a todo el público. Y felicitaciones pues porque cada vez uno va siguiendo paso a paso cómo van los avances de este gran y ambicioso proyecto que es el terminal marítimo de Puerto Eten y vemos que por lo menos en este momento hay una iniciativa privada interesada en que este proyecto se haga realidad. Sí, pues este proyecto tenía primero la etapa legal, la etapa de construir toda la permisología legal para que haya un puerto porque el sistema portuario es un sistema que el Estado no ha delegado a los gobiernos subnacionales. Como lo tiene integrado la seguridad nacional entonces lo mantiene. Por eso es que quien firma un decreto supremo en el cual dice aquí va a haber un puerto es el presidente de la República. Lambayeque desde octubre del 2015 recién tiene ese decreto supremo que es la partida de nacimiento. ¿Y que fue difícil de conseguir para que el presidente firme ese decreto supremo y diga bueno, sí, se necesita un puerto? Es un proceso algo largo porque durante años decíamos quiero puerto, quiero puerto, pero nadie había hecho. Tú tienes que ir y decir ¿qué requieres para hacer un puerto? Te quieres hacer estudios de geomorfología, batimetría, biocenosis, una serie de proyectos. Entonces haces con eso un plan maestro, que es como un perfil del puerto. Ese perfil lo haces aprobar en el directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, luego se va a la dirección acuática del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego se va al Ministerio de Defensa, luego se va a la presidencia del Consejo de Ministros. Con todo eso llega a la agenda del presidente de la República para que firme un decreto supremo en el cual incluye a Lambayeque dentro del Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Entonces recién ahí el Estado peruano dice, sí, ahí tienes un puerto. Entonces con eso empezamos pues ya a recorrer, hicimos una lista de los principales operadores portuarios del mundo, los principales constructores portuarios del mundo. Y he ido recorriendo a cada uno explicándole las bondades que tiene el proyecto y todas estas posibilidades que tiene el norte del país y Lambayeque en particular para que puedan invertir. Gracias a Dios, como tú bien dices, hemos podido convencer. Ya hay una iniciativa privada presentada. ¿Y fue difícil hacerse escuchar justamente por estas personas que usted ha indicado? Sí pues porque, bueno, yo todos me conozco, todos los que conocen a los Nakazaki, estamos acá desde 1915, amo a Lambayeque, amo al Perú, pero cuando uno iba decía, soy Jorge Nakazaki, pues vengo a Lambayeque y te vas a mi puerto. ¿Y qué es eso? ¿Dónde está? Entonces hay que convencer, entonces hemos trabajado, hemos hecho un bonito proyecto y a la hora que la gente lo ha visto, le ha gustado, por eso es que tenemos esta iniciativa presentada, luego hay otro de un consorcio portugués que está presentando próximos días. ¿Y ha viajado usted? ¿Ha visto estos grandes puertos nacionales en otros países también? Claro, estuve en el canal de Panamá justo viendo la obra, la creación del canal y los puertos de Colón que están al costado. Hay un puerto que maneja Everwing que es chino y hay otro que maneja Mars que es europeo. También fui a ver a la autoría autónoma, a la gente de la autoría autónoma de la zona franca porque queremos hacer una réplica acá, así como la zona franca de Manao, la zona franca ahí, queremos hacer una zona franca. El Perú es el único país de Latinoamérica que no tiene zonas francas, que son zonas liberadas para el comercio internacional, para que fluya tanto exportación como importación. Entonces la idea nuestra es el puerto, un parque industrial y una zona franca como enclave mínimo de desarrollo económico para generar valor agregado y puestos de trabajo. Caramba, una proyección súper grande, importantísima, pero además de muchísimo movimiento de dinero. Hablábamos solamente del puerto, por ejemplo. Solamente del puerto son 1.800 millones de soles. Imagínense. Para que la gente tenga una idea de qué tan difícil o qué tan grande es, la región tiene 114, 120 millones de inversión, normalmente un año. Claro, claro, un año, imagínense, 1.800 millones es solo este proyecto. Pero bueno, no había recursos del Estado. Pero no es un sueño conseguirlo. No, ya está. Hablábamos justamente antes de iniciar la entrevista y me contaba que el único candidato que se acercó y que se interesó en el terminal marítimo de Porto Aten fue justamente nuestro actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Lo llamó, usted le explicó, él ha visto que es viable. Posteriormente, después también se interesaba. Yo tengo que agradecerle a él públicamente en la primera vuelta. A pesar que no votó por él, usted lo dice. No, pero yo soy técnico y yo gusto del técnico, obviamente. Además, su corazón es fuerza popular, ¿no? Sí, yo tengo una gran amistad con Keiko, pero eso no quita. Yo reconozco que encontré en él un técnico muy inteligente. Primero, porque se preocupó de saber del proyecto más grande de La Vallecke. Cuántos candidatos otros han pasado y no se preguntaron el tema. El otro tema es que me sorprendió bastante, como te contaba, los términos técnicos que usa, que usamos a veces, como decirte, técnica depurada, digamos. Entonces, tenía bien mapeado, conocía muy bien el movimiento económico de la zona. Ubicaba bien a La Vallecke y a sus posibilidades. Entonces, creo que eso él lo ha entendido bien y por eso es que él mismo lo ha puesto entre sus 10 proyectos prioritarios. Y es más, me pareció extraordinario que él le ha agregado el corredor bioceánico, el tren bioceánico hacia Keviniquitos, Amazonas, Cajamarca y Nuevo Puerto de Etén, como él mismo lo ha bautizado. Me parece fabulosa esa misión de desarrollo. Yo creo que si podemos coadyuvar a esa, yo... Entonces, ¿qué necesitaríamos para que el presidente ya quede totalmente convencido? Si vio lo incluido dentro de sus 10 proyectos, ¿necesitaríamos que el gobernador esté... Bueno, justo yo sé que Humberto está en Lima, ahí a través de las redes sociales vi la reunión que había tenido con ellos. Estoy seguro que él ha coadyuvado al tema y yo creo que seguro mañana o pasado que esté de regreso nos puede... Porque mientras el mismo inversor internacional vea que el Estado mismo le interesa el proyecto, es más fácil, pues, porque, digamos, el inversor dice, ¿y qué pone tu Estado? O sea, si es tan bueno tu proyecto, ¿qué pone el Estado? ¿Por qué no se compromete el Estado? Claro, ¿por qué no apuesta tu mismo Estado por ese proyecto que dices tú que es tan bueno? Pues ahora no, pues ahora el mismo presidente dice, este es un proyecto proletario, apoyémoslo. Entonces, solo ese gesto es un gesto que ayuda mucho, ¿no? Recordemos que el proyecto vamos a esperar 80 años, pues, para que el Estado justamente se anime y pueda dar el dinero. Y puso 80 millones de dólares, ¿no? Hay que agradecerle a Alejandro Toledo esa parte, y puso 40 mil hectáreas de tierra para vender, a 4 mil dólares hectáreas, y toda esa plata también era para el mismo proyecto. Bueno, si ponen algo así, no solo traería una oferta, sino 30, pero bueno, ya hay una oferta y nosotros, yo no soy de quejarme, sino que con las condiciones que hay, hay que trabajar y sacar adelante las cosas. Claro que sí. Nosotros hacemos una pausa, me permite, porque regresamos para conversar también de las últimas novedades. El embajador de China estuvo hace poquito, el último fin de semana aquí en Lambayeque, tuvo una reunión y se mostró interesadísimo en el terminal marítimo de Puerto. Tengo una muy buena noticia para nosotros, los lambayecanos, que debemos de seguir muy de cerca la ejecución de este gran proyecto para que no quede en el sueño, no se duermen los laureles, y no esperamos 80 años, pues, para gozar de ello. Pausa y te recuerdo que si te gusta el café, haz como nosotros, prueba el riquísimo café femenino cultivado por mujeres de las zonas altoandino noramazónicas. Café femenino es un producto elaborado por Proasa. Es un gran café haciendo grandes cosas. Regresamos. Lo que vas a escuchar no es un secreto. Una y mil veces te van a decir que no puedes, que es imposible, o que ese trabajo no es para una chica. Te van a decir que no estudies tanto, que eso nunca viene en el examen, que no lo intentes, y que ni siquiera postules a ese trabajo, porque los mejores puestos solo con vara. Te lo van a decir, pero aquí no estamos para hacer lo que todos dicen, estamos aquí para hacer la diferencia. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Examen de ganadores 21 de agosto. Pablo necesitará millones de palabras para explicar esto. Por eso se cambió a Vitel, y ahora puede hablar ilimitado a cualquier operador por solo 89 soles 90. También tiene 5 gigas de internet. Cámbiate a Vitel. Además, te regalamos 3 camionetas RAV4. Para participar, obtén tus códigos recargando desde 5 soles, o pagando puntual tus planes. Más códigos, más opciones de ganar. Vitel, telefonía móvil para todos. Vuelve, vuelve, vuelve a Chiclayo, el mejor circo latinoamericano, del espectacular hermanos fuentes Gasca de México. Véalo desde el 22 de julio en el Ex Molino de Piedra, presentando nuevos espectáculos. Payasos, trapecistas suicidas, malabaristas. Desde México, el espectacular circo hermanos fuentes Gasca. No puedes dejarte verlo. Te esperamos. Han pasado 10 años y nos hemos convertido en el mejor instituto de la región, formando exitosos profesionales en administración de empresas, computación, contabilidad, administración de empresas turísticas y hoteleras. Título a nombre de la nación. Juan Mejía Vaca, el instituto que forme empresarios. Inicio de clases, 22 de agosto. Sube me abrió las puertas. Contaba con experiencia laboral, pero necesitaba un título universitario para seguir creciendo. Sube me permitió estudiar y trabajar al mismo tiempo. Estoy en el camino del éxito. Programa de formación para adultos. Inscripciones abiertas. Universidad César Vallejo. ¿Crees que Mariale sabe bailar? La ciudad virtual. ¿Crees que Mariale es divertida? Estamos pues aquí en el programa disfrutando como siempre. Chino, 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 acá, acá, acá. Nuestro robotorno suelta el celular. Para marcando la flaca. ¿Crees que Mariale es bella? Oye, basta, por favor, más respeto. ¿Crees que Mariale sabe cantar? Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Si crees todo esto de Mariale, entonces no te pierdas de lunes a viernes a las 5 de la tarde, Bajo Control, el poder de la música. Por UCB Satelital. Nueva. Porque los eventos, las juergas y la calle nos llaman. Con el estilo original que a ti te gusta. Esto no es humano, hermano. ¡Bienvenido a la fiesta! Tenemos las más divertidas y exclusivas entrevistas para mis amigos de Infiltrados. De toda la gente de Infiltrados. No te puedes despegar de aquí, Infiltrados. Un abrazo para toda la raza de Infiltrados. Les envío un beso y un abrazo. Un abrazo a todos mis amigos de Infiltrados. Y ahora, para que lo veas más tranquilo, en un nuevo horario, martes a las 10 de la noche. Ya lo sabes, somos Infiltrados, mechichos por naturaleza. Hola, soy Rocío Díaz. Estás en UCB Satelital. Señal que avanza. Continuamos en Café Expresso, cafeteando esta tarde para conocer más sobre el terminal marítimo de Puerto de Té. Nuestro futuro terminal. Y decíamos que recibió la visita del embajador de Chino y otros miembros de ese país. Se han mostrado interesados. Claro, efectivamente. El presidente Kuczynski va a hacer una visita, creo que entre el 18 y el 20 de septiembre, por ahí. Entonces, bien planificado, el embajador va yendo a diversos sitios en el Perú y justo viendo estos proyectos carne, digamos, para que los puedan tratar allá. Entonces, él viene y aquí obviamente inmediatamente averiguó qué es de ese proyecto del terminal marítimo, del terminal Parque Industrial y Zona Franca. Entonces, le dijo al gobernador que ellos estaban dispuestos a invertir todo lo que fuera necesario y querían invertir en todo, en las tres cosas. Y que tenían todas las posibilidades técnicas y económicas para hacerlo. Entonces, ese es un planteamiento que le van a llevar a la reunión que van a tener allá entre presidentes y, bueno, otros proyectos a nivel nacional que también, por supuesto, llevan. Ellos tienen cierto perfil, pues el Estado chino tiene un criterio de inversión estratégica. O sea, como que la guerra ahora ya no es de armas. La guerra es comercial, digamos, de apropiarse, entre comillas, de los ejes comerciales de desarrollo para tener las mejores posiciones. Entonces, ellos, por ejemplo, hay el canal de Panamá, ellos quieren hacer uno en Nicaragua para tener y quieren manejar el corredor bioceánico Perú-Brasil, que con esto, pues, se convertirían en, digamos, en los amos y señores de la zona. Entonces, bienvenido, porque de alguna manera nosotros nos beneficiamos de esa visión que tienen de expandir sus inversiones. Entonces, bienvenido. les gustó toda la explicación en el futuro proyecto. Y quieren invertir ahí y tienen en proyectos energéticos también tienen una visión muy interesante en el aspecto de generación de energía. Entonces, por ahí, muy buenas noticias. Pero hablábamos del terminal marítimo portuario, de la zona franca, del parque industrial. ¿Quiere decir, pues, mover este parque industrial que está acá, llevarlo allá también no tanto moverlo? Lo que pasa es que no existe. O sea, no es un parque industrial porque ahí hay universidad, hay depósitos y hay algunas industrias. ¿Pero esas industrias se quedarían ahí? Sí, claro, por supuesto, porque tienen su licencia y funcionamiento. La cosa es hacer un enclave en el cual estas industrias tengan básicamente intenciones agroexportadoras o exportadoras de valor agregado y al estar al lado del puerto, entonces tienen mucho menos gastos en fletes y en costos. Y adicionalmente que yo pienso también en Chiclayo desarrollo urbano. Si las industrias se empiezan a hacer por cualquier sitio, entonces no hay cómo proteger el medio ambiente. Si tú las concentras es más fácil hacer gestión, por ejemplo, le puedes poner una barrera de verde alrededor, unas áreas para proteger el medio ambiente. Entonces, yo soy de los que miro Chiclayo dentro de 50 o 100 años y Chiclayo, por ejemplo, no tiene un plan de desarrollo urbano que concentre el desarrollo productivo de un sitio. La idea es esa, concentrarlo ahí, ya que está el puerto ahí, ya que hay 26 mil hectáreas de desierto arriba, ¿por qué no lo hacemos ahí? Liberamos de contaminación la ciudad y dejamos que la ciudad crezca urbanísticamente, pero para eso también necesitamos la colaboración de los alcaldes provinciales, en el compromiso de todas las autoridades. En ir en pro del proyecto. Yo creo que, imagino que ninguno se va a negar, obviamente, creo que todos van a ir proactivamente a favor del proyecto. Pero hablamos del proyecto, del terminal marítimo portuario, nos imaginamos el gran movimiento, pero decimos, ¿estamos preparados o de aquí a cuántos años más vamos a estar preparados para recibir a este nuevo proyecto? Por ejemplo, en el tema del aeropuerto. Claro, por ejemplo, yo soy partidario, es una opinión de Jorge Nakazaki, que el aeropuerto debe ser en la misma área donde está el puerto. ¿Por qué? Porque si vamos a poner la zona industrial y vamos a poner la zona franca que es industrial y justo de comercio exterior, entonces, estadísticamente, el 80% de lo que producen las fábricas se va por mar y el 20% por aire. Entonces, el 80% va a tener el puerto al costado y el 20% tiene que trasladarse hacia Bolognese. Entonces, yo no veo cómo los contenedores van a pasar frente al Real Plaza o no sé dónde van a hacer la zona. O sea, digamos, como que hay que mirar un poco, hay que tener un poco de visión. Pero las propuestas, ¿le parece descabellada estas propuestas de que se reubique a la Fuerza Aérea, la FAB, se reubique en otro lado y que el aeropuerto se expanda hasta este lugar o, como vienen pidiendo, algunas autoridades que el aeropuerto puede ser reubicado a la zona de Morrope? El aeropuerto tendría que, yo soy partidario, una idea muy humilde porque yo, con respeto a todas, yo creo que debe salir de ahí. Porque por más que nosotros le demos soluciones tomando la parte de la FAB, pases pistas más grandes, almacenaje, pero el tema es la vialidad para llevar los productos y para salir. Ese tema no lo vamos a solucionar sin una inversión muy grande. Entonces, yo creo que es más fácil de sacarlo. Ahora, en Morrope lo pondríamos en medio de la nada. ¿A llevar qué? Es más fácil ponerlo al costo del puerto. Como está el callado, pues está el puerto y el aeropuerto. Y en toda, ahora el Google es una maravilla. Pongan el Google Maps, vean los principales puertos del mundo y vean que hay socios, digamos, económicos. Los parques industriales, los aeropuertos, los trenes y los puertos suelen vivir juntos para evitar los traslados justo. Es absurdo que el exportado tenga que ir para acá, tenga que ir para acá, tenga que ir para allá. Si tenemos cómo hacerlo, si el área está libre. Entonces, un poquito esa de la visión que necesitamos nosotros. En todo caso, necesitamos un aeropuerto mucho más grande. Sí, de carga, porque aquí no, todavía tenemos algunos, recién, algunos vuelos internacionales, porque básicamente de pasajeros. Pero que esperamos que duren, pues, ¿no? Porque se inauguraron con bombos y platillos. Que duren, porque vemos todavía unas áreas chiquitas, pues ahí no hablo mal, pero yo viajo, pues si veo por ahí. No, pero además el flujo de pasajeros, ¿qué le va a convenir a Panamá venir con su vuelo diario trayendo unos cuatro o cinco pasajeros a Chiclayo y regresarse sin nada? Claro, contenedores de mercadería. Claro que sí. Ahí estaría muy, muy importante. Y hay un área, pues, muy grande para poder desarrollar, por ejemplo, ¿dónde estaría el terminal ferroviario de Chiclayo? Ahí está. Si es que se da el proyecto que el presidente de la República plantea, tiene que ser ahí. Entonces, vamos con esa visión de desarrollo a plantear todo ahí, ¿no? Entonces, Y hablamos de la mano de obra, calificada, no calificada. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cuánto tiempo nos hace para que realmente existan estas profesiones? Como decíamos, más o menos los tiempos son, si todo sale bien, porque obviamente no tenemos una bola de cristal, pero si todo sale bien, hacia el segundo semestre de 2017, deberíamos tener la concesión ya resuelta. Una vez firmado el contrato, esta empresa, este consorcio, se va a demorar tres años y medio por lo menos en construir, porque es una obra bastante faraónica, y ya estamos hablando del 2020, ¿no? Entonces, hacia ese momento ya tendríamos que tener los profesionales para que trabajen ahí, o sea, cuando venga la primera agencia de donde se instale, entonces va a poner un anuncio en el periódico, necesito a este tipo de profesionales, si no hay acá, los va a traer de otro sitio. Claro. En la etapa de construcción van a necesitar soldadura bajo el agua, y particularidades que se necesitan, pues, entonces digo, de SENCICO, pues, de SENATI, de los mismos gremios de construcción civil, tienen que salir los obreros o los técnicos adecuados para eso. A ver, yo como padre de familia que estoy viendo en este momento el programa, mi hijo ya terminó y estoy pensando qué carrera va a estudiar y que tenga trabajo. Claro, por ejemplo, si va a estudiar algo de administración, depende de lo que le guste, si va a estudiar algo de administración, bueno, pues, que busque una universidad donde haya cursos de aduanas, para que puedan tener esa aplicación. Si va a estudiar derecho, buscaría algo que tenga derecho marítimo, entonces, las características, o sea, yo no pongo el rótulo en ningún centro, digamos, educativo, pero los centros educativos tienen, pues, el deber también, la obligación de añadir, si no en las carreras. Y preparar profesionales para el futuro, pues, no, finalmente lo que queremos es que tengan trabajo, comercio exterior, hablamos de negocios internacionales. Si no, lo que pasa es lo mismo a veces que nos pasa, viene la inversión y la vemos como una fotografía de lejos y nuestros ecoterráneos siguen desempleados, mismo nivel de pobreza, pero es que tenemos que llegar, pues, a esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo no sé, por ejemplo, cuántos técnicos se han preparado para desarrollar, por ejemplo, la parte agrícola de Olmos. Claro, ahora, en este momento están necesitando manos de obra y ellos mismos están capacitando, En riego tecnificado y muchos... Esa visión hacia los nuevos retos necesitamos que los jóvenes de ahora los tengan, porque el que los tenga ese gana, pues, el futuro es bien cambiante, ¿no? Vienen nuevas cosas y hay que estar a la par con eso. Y en tecnologías, ¿no? Porque no sabemos qué tecnologías va a traer también este nuevo terminal, ¿no? Hay tecnologías, por ejemplo, en la parte ahora de los controles marítimos, todo, ya no es, pues, con su farito ahí haciendo, entonces, igual que en los aeropuertos, si ustedes entren a la... El Jorge Chávez, por ejemplo, la torre de mando es totalmente electrónica, ¿no? Igualito, pues, entonces, todas esas cositas son las que, pues, el profesional de ahora tiene que ir llegando a ellas, ¿no? Claro que sí. Si no, nos quedamos al costado viendo la foto, como digo. No, y hay que estar preparados, hacemos una nueva pausa y regresamos, esta vez vamos a hablar cuando regresemos de la pausa, ¿quiénes van a ser los directamente beneficiados? ¿Qué productos se van a mover en este ambicioso terminal marítimo? Y además, usted cree, los productos de agroexportación, sí, ellos, pero también muchos productos que a lo mejor usted ni siquiera imagina. pausa y te recuerdo que si quieres sentirte chef desde el primer día y te gusta la gastronomía, ¿qué tienes que hacer? Estudiar en la Escuela Gastronómica Juan Mejía Vaca, lo ubicas en la calle San Martín, 120, frente a hacer post. Estudiando en Mejía Vaca te sentirás chef desde el primer día. Regresamos. Lo que vas a escuchar no es un secreto. Una y mil veces te van a decir que no puedes, que es imposible o que ese trabajo no es para una chica. Te van a decir que no estudies tanto, que eso nunca viene en el examen, que no lo intentes y que ni siquiera postules a ese trabajo porque los mejores puestos solo con vara. Te lo van a decir, pero aquí no estamos para hacer lo que todos dicen, estamos aquí para hacer la diferencia. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Examen de ganadores 21 de agosto. Vivimos el boom gastronómico. Dicen que tienes todo para ser exitoso. Los mejores insumos, una variedad herencia culinaria y muy buenas opciones donde formarte. Aún así, no es garantía. Lo que necesitas además de vocación es talento, servicio y lo más importante, sentir la vida de chef desde el primer día. Escuela Gastronómica Juan Mejía Abaca. Conviértete en chef profesional en solo tres años con título a nombre de la nación. Inicio de clases 22 de agosto. Vuelve, vuelve, vuelve a Chiclayo, el mejor circo latinoamericano del espectacular Hermanos Fuentes Gasca de México. Véalo desde el 22 de julio en el Ex Molino de Piedra presentando nuevos espectáculos. Payasos, trapecistas suicidas, malabaristas. Desde México, el espectacular circo Hermanos Fuentes Gasca. No puedes dejarte verlo. Te esperamos. Estudiar y trabajar fue un gran reto. Gracias al programa SUBE de la Universidad César Vallejo pude ampliar mis conocimientos y actualmente me encuentro laborando en una de las 10 empresas farmacéuticas más importantes del mundo. Estoy en el camino. El éxito depende de ti. Programa de formación para adultos Inscripciones abiertas Universidad César Vallejo Si por razones dejaste de estudiar ya llegará el tiempo de volver. Nunca es tarde. Vive sacrificando toda la semana. Es mentira eso que no hay tiempo. Siempre se puede. Si dicen que no hay trabajo, que te costó mucho llegar al tuyo, ya verás que al final vas a elegir el que tanto buscaste. Programa Semi Presencial Instituto Privado Juan Mejía Vaca Diga lo que digan Siempre puedes más. Inicio de clases 22 de agosto De fe a pa Aquí podrás encontrar la mejor diversión y el más variado entretenimiento. Con los mejores secretos culinarios tendrás las más novedosas manualidades, los mejores tips de belleza, los mejores consejos para las mamis y por si fuera poco, las más divertidas entrevistas con grandes invitados. Ya lo sabes, si quieres pasarla bien, no tienes todo en un solo lugar. Ven y disfruta con nosotros en The Fe a Pa SmartNex es un magazine tecnológico en el que podrás estar al tanto de forma ágil y entretenida de lo último en tecnología y su impacto en nuestra vida diaria. Aquí damos toda la información sobre smartphones y cómo sacarle el máximo provecho. Brindamos los datos importantes de las mejores páginas, aplicaciones más usadas y las noticias más resaltantes sobre redes sociales. Conocemos lo último en avances tecnológicos. SmartNex también cuenta con un espacio dedicado al mundo de los videojuegos, ofreciendo la mayor información sobre las mejores consolas y juegos del ayer y hoy. SmartNex, tecnología a tu alcance. Hola, soy Claudia Chiroque, estás en UCB Satellitar. Señal que avanza. Estamos de regreso en Café Expresso, cafeteando esta tarde y aprendiendo más sobre este gran proyecto lamballecano. Muy pronto que se haga realidad nuestro terminal marítimo de Puerto Ete. Y decíamos, queremos imaginarnos qué negocios se van a mover, a qué tipo de empresarios vamos a ver haciendo estos trámites y no solamente los trámites, sino carga, descarga. ¿De qué productos en el terminal portuario? A ver, para exportar tenemos, primero, de la zona, toda la minería que se produce en el norte del país, que se produce. Oro, plata, cobre. Cobre, especialmente el cobre es el de más volumen. Hay casi 3 millones y medio de toneladas de concentrada de cobre que sale. Eso se va hasta Lima. ¿Por qué va a salir hasta Lima? Si se puede salir, puede salir acá con muchos mejores costos por el tema de transporte. Adicionalmente a eso tenemos los graneles líquidos, porque los principales proyectos agrícolas de lamballecano hoy en día son de etanol, alcohol para combustible que se necesita y para consumo también. Y eso acá en los productos de exportación, por ejemplo, las grandes empresas que están sembrando cantidades de caña de azúcar. Claro. Y aparte todo el desarrollo agroindustrial de chavimochi, de olmos y aparte del resto genera mango, uva, páprica, un montón de cosas que se importan. Entonces ellos disminuirían costos porque por ejemplo Cajamarca ¿por dónde está sacando ahora su...? Por Lima. Por Lima, le sale carísimo. Entonces así es. Estamos más cerca acá. Por ejemplo, y la libra de cobre que puede valer 2 dólares o 1 dólar 80, 2 dólares 50, 10, 20 centavos de fletes un montón los saca del mercado. Entonces por esa razón ellos son los principales interesados todavía en el tema importante. Eso es en cuanto a exportación. Luego teníamos la otra gran exportación es la de Brasil porque Brasil hoy en día exporta más de 30 mil millones de dólares en soya y carne, por ejemplo. Ya. Esta, como está en el Atlántico tiene que dar la vuelta a Latinoamérica y cuesta 180 dólares la tonelada hasta la China. Uy, ya. Por el Perú directamente costaría 84. Sobrarían casi 2 mil millones de dólares anuales en fletes. Entonces a Brasil le conviene de sobremanera que exista ETER. ¿Y se ha conseguido iniciativa privada de Brasil también? Fíjate que yo sabiendo eso, o sea, lo primero que haces tú te imaginas el negocio. Dije, ¿a quién le conviene los brasileños? A los primeros que le fue a tocar la puerta fue Camargo a Odebrecht. Pero, ¿qué pasa? Hubo este problema pues de la Vallato y todos se cayeron. Por ejemplo, Camargo tenía ya casi lista la iniciativa privada y le quitaron los financiamientos porque entraron en trompo. Entonces tuvimos que girar para otro lado y decir, nos olvidamos de estos actores y vamos con otros. Y bueno, al final, ¿qué vamos a hacer? Así es el, ¿cómo dicen? Así es el fútbol, hay que seguir avanzando. Seguir avanzando. ¿Y qué pasa? Eso es en cuanto a exportación. Pero un complemento muy importante de los puertos es la zona franca. Por ejemplo, la zona franca de Manaus que está en medio de Brasil, ¿cuál es su fin? En vez de que traen los televisores, por ejemplo, desde el Japón, en cajas, ustedes han visto cómo vienen los televisores, es una caja así, con tecnoport, hay bastante aire que se traslada. Entonces, traemos las partes y piezas y lo ensamblamos acá. Entonces, la zona franca que está, por ejemplo, en Manaus, en Brasil, tiene medio millón de puertos de trabajo y exporta 800 mil millones de que tiene de comercio exterior. Entonces, la idea es hacer sobre este puerto lo que le interesa mucho a los chinos, la zona franca. Entonces, obviamente, ellos quieren poner su zona franca. ¿Cuál es la zona franca? Es que vengan, por ejemplo, y pongan Samsung la fábrica ahí. Entonces, vienen las partes y piezas y las fabrican acá y de aquí la exportan. Ahí nomás, como está al lado del puerto, exportan a otro lado del mundo en vez de traer el televisor desde la China. Entonces, ese negocio es muy atractivo. Por eso es que lo planteo yo ahí. Y bueno, esto trae mucho puesto de trabajo porque las personas que trabajan en las fábricas son de la localidad. y aparte nos capacitan, nos da transferencia tecnológica, nos ayuda a los peruanos a que veamos fábricas que no tenemos, que no vemos acá, las tendríamos acá para poder, pues, Dios quiera seguirlas, pues, imitando y progresando sobre ellas. Bien. Entonces, un movimiento comercial súper interesante. Pero además, también la pesca, ¿no? Productos de nuestro mar podrían salir hacia otros países. Podrían salir lo que ya esté contenedorizado, o sea, ya en contenedor. porque obviamente como es un puerto diseñado para que grandes buques de 12.000 contenedores, una embarcación pequeña de pesca desembarcando ahí puede ser fatal, ¿no? Entonces, para eso, para que estas embarcaciones pequeñas tengan acceso la región de la Mayer que pensó en los desembarcaderos artesanales. Uno que están haciendo en San José y quieren hacer uno en Eten también, en el puerto de Eten. Pero estos pequeños sí serían para que haya el flujo de la pesca como su nombre dice artesanal. Los puertos están diseñados para las grandes embarcaciones, ¿no? Entonces, el caso de que hubiere, porque acá no hay industria como en Chimbote, por ejemplo, de harina de pescado, si es que hubiera, si es que algún día hubiera, justo ahí está el parque industrial al costado, ahí sí el puerto sería la saldilla de estos productos, ¿no? y nuestros productos de agroexportación, lógicamente. Claro, claro que sí, con cámaras de frío. Por eso es que también dentro de los, dentro de los, de los, ideas complementarias que hay, tenemos un parque de energía limpia, energía eólica, energía limpia, ¿para qué? Para autoabastecer, especialmente, el producto agroindustrial necesita mucho frío y este frío es muy consumidor de electricidad. Entonces, si por alguna razón el Estado, digamos, la parte central no nos puede abastecer, ahí está previsto poner un parque de energía limpia para que se autoabastezca. Hemos tratado de pensar en todo, ¿no? O sea, que no se escape ningún detalle para que por eso no falle. Claro, pero además ya se cuenta con el espacio, el terreno donde va a ser el futuro terminal marítimo. Felizmente hay terreno, esa es otra cosa muy valiosa. ¿Ha habido algún problema con gente aledaña a la zona? Sí, bueno, sí, lamentablemente a veces hay este mal dicho que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? Que es un, es, pero en vez de estar, digamos, las personas coadyuvando, ahí, por ejemplo, viven tratando de meterse, tenemos que gastar dinero, recursos en andar desalojando gente y gente que sabe que no es su terreno, pues porque no es, ¿no? Entonces, pero gente mañosa y sinvergüenza siempre hay, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos que las autoridades también ayuden en eso, ¿no? pero ya está saneado por ahora estamos saneados, acabo justo hoy día de hacer un desalojo a la una de la tarde, pero nos quita, pues, esfuerzos y recursos, ¿no? Que no abundan, entonces, este, claro, estos, estos señores piensan, pues, que, que uno se va a quedar sin hacer nada, dicen que el Estado no se preocupa, pero bueno, yo sí me preocupo, me moriré, de repente no haberé todo construido, pero la idea es seguir avanzando. Pero además las constantes visitas que realiza con autoridades que se preocupan por hacer, por que este proyecto se haga realidad, recibió la visita del presidente de la Cámara de Comercio, ¿quiénes me hacían interesado? Ah, claro, hace poquito estuvimos, justo nos fuimos con Olivio, Huancaruna, con Carlos Burgos, y algunos directores más, justo recorriendo toda la zona, explicándole los detalles, las cosas en las que necesitamos apoyo, y bueno, yo creo que las instituciones están imbuidas en el tema, ¿no? Yo creo que si tú le preguntas al alcalde provincial, al gobernador, al presidente de la Cámara, al presidente del colegio, todos creo que, cada uno obviamente tiene sus particularidades, pero creo que todos están en la visión de ir apoyando el proyecto, ¿no? Y eso creo que no merece más que agradecimiento. Después de haber conseguido esta partida de nacimiento, digámoslo así, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el paso más adelante? El siguiente paso era conseguir, como digo, la iniciativa privada para que se construya, que ya lo tienen ahora. Que ya está puesta, ya pasó la autoridad portuera nacional, está en el Ministerio de Transportes, ahí el gobernador regional está haciendo pues los esfuerzos para que ese tema se acelere, luego va por inversión, como unos seis meses, podemos, con el concurso del gobernador, de repente el presidente de la República, hacer que eso no sean seis, sino sean tres, cuatro, dos, Ojalá, ¿no? Esa es la idea. Entonces podemos reducir el plazo, yo he dicho segundo semestre 2017, de repente es un poco antes, pero depende pues de todos estos actores que nos ayuden, ¿no? Y bienvenido, con eso ya estaríamos con la concesión terminada y empezando las obras. Ya desde ahí, ya Chiclayo empezaría a ver la inversión y el beneficio de una obra tan grande. Pero en tanto, usted no se duerme y va cada vez concientizando más sobre la importancia de este gran proyecto. Sigue con las charlas en las universidades, en las instituciones más. Ah, claro, la idea es que todo el mundo conozca, por ejemplo, como te decía, mañana tengo que ir a Ciudad Eten y tengo ahí una reunión con el Sindicato de Construcción Civil, yo les explico el alcance del proyecto, especialmente ellos la parte de ingeniería que es la que les interesa, dónde pueden, qué cosa va a haber, cosa que puede decir esto sé, esto no sé, cómo me puedo acercar. Vamos a las universidades, a las facultades, por ejemplo, de administración y desarrollo de la parte de negocios internacionales para que digan acá puedo estar. Vamos a las facultades de arquitectura, desarrollamos la parte de desarrollo urbano y en general lo que a mí me interesa es que cada uno vea cómo se puede acercar al proyecto, porque el proyecto no debe beneficiar a cinco, debe beneficiar a cinco pero millones de personas, entonces la idea es esa. Y en cuanto a la sociedad, a la colectividad chiclellana, ¿cómo ve usted que está entendiendo este proyecto, está recepcionando? Sí, yo creo que sí, rara vez he escuchado algún comentario fuera de espacio, por ahí en las redes a veces que alguien ha puesto alguno pero rápidamente, digamos, muy técnicamente se lo he aclarado ahí y ahí quedó todo el tema, entonces yo creo que hemos tratado de dar toda la claridad y la transparencia posible en el desarrollo, por eso quien tenga y necesite información con todo gusto que se acerque a la autoridad portuaria o a través de los medios de comunicación, de las redes, la idea es informar, o sea, yo quiero que la gente conozca, no quiero que nada sea secreto. Y hasta el momento, así como lo escucho por parte de las autoridades, aparentemente no hay ningún problema. No, gracias a Dios cuando hemos requerido del alcalde provincial ha habido buenos términos, luego he ido yo con el alcalde de Lagunas, el de Ciudad Eten, el de Puerto Dete, el de Reque, por eso si tú vas a las municipalidades vas a ver el plano de desarrollo de acondicionamiento territorial, a todos les hemos explicado, a sus cuerpos regidores, a ellos, para que también pues ellos empiecen a trabajar la parte que les corresponde y yo creo que ahí digamos buena onda, digamos en el proyecto, eso es bueno porque si nos dividimos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? En los grandes proyectos todos juntos y caminando hacia adelante, ya en los pequeños detalles políticos cada cuatro años que hay elecciones que se trompeen, pero en los grandes proyectos yo por eso he tratado de aislarlo de todo tema político, yo mismo he renunciado a no participo sin designada político para que no haya ningún tipo de distorsión. ¿Y con el Consejo Regional? No, bien, muy bien. Sí, 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 muy bien con todos, o sea, de los tres partidos políticos ahí no he tenido un solo comentario negativo ni no ayuda, yo también les reconozco mucho su trabajo. Ingeniero, entonces decirle a todos pues que tenemos que poner el hombro y dar un granito de arena por lo menos con comentarios positivos y mirándolo desde un punto de vista positivo que nos va a beneficiar a todos los lampayicanos que este que ahora es su sueño el Terminal Marítimo de Puerto Eten que se haga realidad en el menor tiempo posible. Debe hacerse, o sea, los sueños, el trabajo de los sueños es hacerse realidad, en eso estamos. Muchísimas gracias, gracias por informarnos y señores, hasta aquí el programa, nosotros nos reencontramos mañana con más invitados aquí en Café Expreso, el tema de hoy el Terminal Marítimo de Puerto Eten, un gran proyecto que sí o sí tiene que hacerse realidad. Nos vemos. Sube me abrió las puertas, contaba con experiencia laboral, pero necesitaba un título universitario para seguir creciendo. Sube me permitió estudiar y trabajar al mismo tiempo. Estoy en el camino del éxito. Programa de formación para adultos Inscripciones abiertas Universidad César Vallejo Pablo necesitará millones de palabras para explicar esto. Por eso se cambió a Vitel y ahora puede hablar ilimitado a cualquier operador por solo 89 soles 90. También tiene 5 gigas de internet. ¡Cámbiate a Vitel! Además, te regalamos 3 camionetas RAV4. Para participar, obtén tus códigos recargando desde 5 soles o pagando puntual tus planes. Más códigos, más opciones de ganar. Vitel, telefonía móvil para todos. Lo que vas a escuchar no es un secreto. Una y mil veces te van a decir que no puedes, que es imposible o que ese trabajo no es para una chica. Te van a decir que no estudies tanto, que eso nunca viene en el examen, que no lo intentes y que ni siquiera postules a ese trabajo porque los mejores puestos solo con vara. Te lo van a decir, pero aquí no estamos para hacer lo que todos dicen. Estamos aquí para hacer la diferencia. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Examen de ganadores 21 de agosto. Vuelve, vuelve, vuelve a Chiclayo, el mejor circo latinoamericano del espectacular Hermanos Fuentes Gasca de México. Véalo desde el 22 de julio en el Ex Molino de Piedra presentando nuevos espectáculos. Payasos, trapecistas suicidas, malabaristas. Desde México, el espectacular circo Hermanos Fuentes Gasca. No puedes dejarte verlo. Te esperamos. Somos parte de una gran leyenda. Conviértete en un profesional que revolucione el turismo y que consolide a la región como destino turístico internacional. Carrera profesional técnica de administración de empresas turísticas y hoteleras. Sé parte de la leyenda. Instituto Privado Juan Mejía Vaca El instituto que forma empresarios. Inicio de clases 22 de agosto. Así empezamos esta nueva temporada 2016. Y regresamos aquí en Tiempo Extremo. ¡Qué divertida la nota! Porque la gente lo pidió. Zona Deportiva se renueva por completo para salir a la cancha con más fuerza que nunca y para ganar el trofeo más importante. Su confianza y preferencia. Zona Deportiva con 12 años de vigencia es el programa deportivo líder de la televisión en provincia. Estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche con una hora dedicada a lo mejor del deporte especialmente al deporte local y regional. Gracias a ustedes seguimos siendo esta opción distinta de calidad en la televisión deportiva regional. ¡Somos Zona Deportiva! Desde Chiclayo capital de la amistad UCB Satellital se ha convertido en el canal favorito de los ciudadanos. Desde las 6 de la mañana Rocío Díaz y Elida Vera les presentan las noticias que realmente interesan. Muy buenos días. Bienvenidos a UCB Noticias primer edicio. El profesionalismo de nuestros reporteros y la objetividad con la que abordan los temas de interés han marcado un hito en la información regional. El Ministerio Público archivó la denuncia por el delito de asociación ilícita para delinquir. Desde nuestros estudios centrales ubicados en pleno corazón de la ciudad de Chiclayo UCB Noticias primera edición tiene como uno de sus objetivos educar. Las mejores películas del cine independiente son presentadas y comentadas por los cinéfinos y especialistas César y Leidy. Bienvenidos al segmento del Cine Club de Lampayeque aquí en UCB Satelital. Nuestra segunda edición llega a la una de la tarde. Buenas tardes es un gusto ingresar a sus hogares les saluda Elida Vera. Enlaces en vivo desde el mismo lugar donde nace la noticia entrevistas vía teléfono desde cualquier parte del Perú y la información que llega de nuestras filiales forman parte de un completo panorama del entorno noticioso en nuestro país Los mejores consejos y tips llegan en nuestro bloque de salud Además lo increíble lo pone nuestra nota curiosa y si usted quiere conocer de toda la cultura y la costumbre de nuestro Perú no se pierda nuestro bloque lo nuestro UCB Noticias presenta Infringiendo la ley Segmento para concientizar a la ciudadanía a respetar las normas y leyes Y es así que los transportistas burlan la ley además de invadir las principales zonas prohibidas y líneas peatonales La tercera edición de UCB Noticias llega a las 8 de la noche Buenas noches bienvenidos a la tercera edición de UCB Noticias La tercera edición nos presenta el más completo resumen de las noticias de nuestra provincia Los comerciantes ambulantes del mercado modelo siguen clamando por un nuevo centro de abastos Con contenidos 100% originales y creativos Además la mejor información nacional e internacional Con espacios pensados en quienes nos siguen día a día UCB Noticias tercera edición nos pone al tanto del mundo de las finanzas con su secuencia de economía y nos ayuda a tener identidad con permanencia Los amantes del deporte tiene una cita imperdible de 8 a 9 de la noche en la tercera edición de UCB Noticias En nuestras tres ediciones el público participa a través de las redes sociales El Twitter el Facebook el Youtube y el Whatsapp son herramientas fundamentales para interactuar con los televidentes bajo el lema Periodismo Responsable UCB Satelital se distingue por educar orientar y confluir ciudadanía cultivando valores y en la búsqueda de la verdad UCB Satelital Canal 45 Señal que avanza UCB Satelital